Y la verdad con uno de los temas que sorprendió en la semana, que es el incremento de los costos del transporte de carga. Y por eso estamos en línea con Roberto Guarnieri, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Transporte Automotor de Carga. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo le va? Laura Ojeda lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. ¿Cómo te va? Bien, bueno, un último informe. Estamos acostumbrados a recibir mensualmente los informes de FADEAC, pero este con un dato récord. Lamentablemente, para una mala noticia, ¿no? No para una buena. Sí, realmente fue un récord, como dijiste vos. No más aproximado, creo que fue en el 2001, 2002, el 17%. Pero de esto no lo habíamos tenido nunca. Realmente es una mala noticia, porque es una mala noticia para todo el transporte. Ahora... Sí, digamos, a ver, vamos a poner en contexto. El costo del transporte de cargas subió en agosto un 20%, ¿no es así? Redondeamos, 20%. Hoy mover un camión en Argentina, salió un 20% claro que no me pasa, por todos los costos que tenemos. Y lo más triste es que todo lo que trabajamos hasta ahora para atrás, nos cubrimos ahora con este 20%, que no hemos cobrado, porque realmente el transporte de carga es el único que hace el flete, el viaje, y después se cobra los 20, 30, 40, 50 días. Entonces nosotros tenemos de acá para atrás un montón de plata que hemos perdido. Y de acá para adelante va a suceder lo mismo, seguramente, porque ahora vamos a empezar a trabajar esta tarifa, o con el que pueda volcar este 20% a la tarifa, y lo vamos a cobrar de vuelta entre 30, 40 días, o sea que ya va a estar desfasado también. Pero bueno, es el momento que nos toca vivir, y tenemos que todos los lavadores de carga entiendan, y se puede atrasar el 20% que tenemos de costo en este momento. Roberto, ¿y cómo o cuánto? Primero expliquemos por qué subió el 20%, el combustible, la devaluación, no sé, otros costos. Me acuerdo que en algún otro momento fue, digamos, la ausencia de neumáticos, ¿no es cierto?, que aparte costaba importarlos, no sé cómo están ahora, pero también habían aumentado los costos. Bueno, ¿cuáles fueron los factores para este incremento del 20%? Bueno, ya de los 11 rubros que tiene Fadeac, el único que no aumentó es las patentes en este mes. Después todos los rubros aumentaron, todos. Entonces el gasoil, por supuesto, aumentó, y estos costos son con el gasoil de surtidor, que es un promedio que se toma de estaciones de servicio de todo el país, y se hace un promedio. No es de una sola estación de servicio de un lugar equivo en Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, no. Es un promedio de todo el país. Entonces, de ahí se saca el costo de todo. Pero aumentaron el lubricante, el neumático, las reparaciones, hubo una barbaridad, el material rodante, el personal también aumentó muchísimo, los seguros, no hay hablar, los seguros también, y el costo financiero que tenemos. Los peajes aumentaron un 42%, para que tengas una idea, solamente de peaje. Claro, tremendo. Entonces, todo eso va a ser la composición de que llegamos al costo del 20%. De costo, de ahí tenemos que ponerle, aunque sea un mínimo porcentaje, para ganar. Porque trabajamos todo para poder ganar plata y mantener los camiones, porque si no, no tenemos cómo mantener. Pero bueno, eso es el costo, costo. El 20, 20,3%. Y eso, ¿de cuánto se traslada o de qué forma se traslada? Porque uno dice, bueno, aumenta el costo, aumentan, no sé, las bananas que trasladan el camión un 20%. Eso se traslada de forma directa, lo expliquemos. No, no, porque nosotros no traemos un kilo de banana, ¿me entendés? Esto, el transporte no es formador de precio, para que te des una idea. Nosotros el año pasado, cuando se hablaba tanto de los costos, porque faltaba gasoil, por todas esas cosas, se sacó en varias oportunidades la incidencia que tiene el transporte en distintos productos. Y ninguno llega al 4% de la incidencia, de costo. Porque nosotros traemos 30.000 kilos de banana. Claro. Entonces vos lo dividís, 20% por 30.000 y aumenta el flete y no llegas jamás a muerte, por cierto. Ok. Nos echa la culpa a nosotros, algunos, si dicen, no, porque subió el 20% del transporte, aumentó el 20% de la banana. No, es así. Igual que la carne. Si dicen por el transporte, no es así, porque no incide más que un 2-3% en el costo del producto en la góndola, el transporte. Para que te des una idea, porque mucha gente la dejan sin, en la carne le dicen, aumentó el 20%, el flete aumentó el 20% de la carne. Y no es así. Como vos pensás de la banana, es lo mismo. No es así. El costo nuestro es otro. No incide más que el 2-3%, calcula eso. Cuando vas a comprar una banana, si te dicen que aumentó 100 pesos el kilo por el cróndola, decirle no, aumentó por otra cosa, pero no por el costo del transporte. Le decimos, te pongo en línea con Roberto Guarnier y no me des esa explicación. Le decimos a lo ardulero. Exactamente, exactamente, exactamente. No, normalmente es eso porque eso no incide. El costo del transporte incide no más del 2-3%. Está bien. En cualquier producto. Está bien explicarlo porque la gente no lo entiende. Exactamente. Y una pregunta casi final, Roberto. Las especulaciones, proyecciones, ni siquiera especulaciones, le diría proyecciones y proyecciones hasta de organismos internacionales, indican que en este segundo semestre del año, todavía Argentina haría dos ajustes del tipo de cambio más. ¿Cuánto incide una devaluación, como fue la del 13 de agosto, la del 14 de agosto, del 22%, ¿cuánto incide en el transporte, en el alza de los costos? Porque ya de por sí deberíamos pensar que vienen dos ajustes más o dos sacudones más a lo largo del año. Claro, pero no sabemos qué es lo que va a aumentar de lo nuestro. Hasta que nosotros no tengamos el aumento y te digamos, mirá, porque hubo muchos aumentos grandes en otras algunas cosas y el gasoil va aumentando el 5% nada más. Claro. Y en este entró el gasoil. ¿Me entendés? Hasta que no esté el aumento, no sabemos. No podemos hacer la tecnología. ¿Y el gasoil es lo que más pondera dentro del índice? No, no, es uno de los principales. Pero después tenés el costo de los neumáticos también, que es importantísimo. Y el material rodante también. Y el personal incide mucho también en el costo de... Bueno, pero hay muchos rubros que juntado todo se llega a eso. Pero lo que te iba a decir antes del gasoil, que no te dije, no se tomó el gasoil mayorista, porque el gasoil mayorista aumentó el 35%. Que la mayoría de los transportes tienen gasoil en la casa, el mayorista se llama cuando los transportes tienen el gasoil en su empresa. Bueno, ese gasoil aumentó el 35%. Si nos guiéramos por eso, el costo sería más todavía. ¿Y por qué esa diferencia con el gasoil mayorista? Y no sé, para que no compren, viste. Y tenemos que ir a las estaciones de servicio, a los mismos estacioneros, les bajaron los cupos y nos encontramos todos en la estación de servicio. Por eso la falta de gasoil en algunos lugares del país, las colas que se hacen de 10 a 12 horas, esperando que venga nuevamente el combustible, porque todo el mundo se volcó a cargar a los surtidores, porque quien tiene gasoil en el combustible que tienen en el transporte, queda fuera del negocio, vamos a decirle, pagando un 15% más o 17% que el gasoil de surtidor. Ah, es decir que ustedes volvieron a tener ahora el mismo problema que tuvieron hace, no sé, un año, que es el faltante de gasoil. Bueno, todavía nos faltan varias provincias, pocas horas y se vuelve a reponer. Todavía no hay sobreprecio como hubo en ese momento, pero lo va a haber. Lo que pasa es que hoy estamos en una época que no hay cosecha, entonces no se nota tanto el faltante de gasoil. Pero ya empezó a haber faltante, sí. Entonces, donde empieza a aumentar un poquito el trabajo, empezamos a llegar a la cosecha. Si no recomponemos el gasoil que nos falta ahora, más que el año pasado, más gasoil que el año pasado. Bueno. Entonces esperemos que no pase nada de eso, porque eso también hablará futuro. Entonces todavía no podemos hablar a futuro, porque a lo mejor ya el gobierno tiene algo preparado para que no nos falte gasoil el año que viene, o cuando empiece la cosecha. Por eso te digo que no es bueno hablar a futuro. Y hoy está faltando, sí, en varias provincias. No en la cantidad que faltó cuando fue el año pasado, pero no había el trabajo que había el año pasado. Claro. Pero seguramente si seguimos con la misma cantidad de combustible, va a faltar mucho. A no ser que haya algo que yo no sé, que se haya comprado muchos barcos de combustible, para cuando venga la cosecha y encargarlo de otra manera, no como la del año pasado. Claro. La del año pasado, perdón. Roberto, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico. No, gracias a vos, muchísimas gracias a vos, cuando quieras. Gracias, Roberto Guarnieri, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas.